Hola a todos, acabamos de estar en la rueda de prensa de Botajuan, la nueva serie de TNT que se estrena este viernes. No os la podéis perder, vuelve Javier Cámara a la comedia española, comedia política además. Y bueno, vamos a entrevistar ahora a todos los actores, no solamente a Javier Cámara, sino también a María Pujalte, que es la que hace de su jefa de prensa, al creador de la serie y a Soy una pringada, a Esti Quesada, que debuta en esta serie como actriz profesional, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, lo estáis viendo aquí detrás de mí, pero no quiero que veáis mucho. Así que esperad al viernes y la veis. Cuéntanoslo primero un poquito cómo surge la idea. Pues Juan Cabestan y yo, la verdad es que nos movemos siempre en contextos absolutamente abonados a lo mediocre y lo ridículo. Y a mí me pasa que yo, cuando yo era un chaval, recuerdo que mis padres decían mucho, utilizaban el ministro como si fuera un unicornio mágico del hombre perfecto. Dicían, joder, así te sale un hijo ministro, como que no había nada más grande. Muchas veces no son tan perfectos como pensábamos, ni tan perfectos como nos hicieron creer cuando les votamos. Y creo que ese contraste entre que alguien mediocre tenga poder para escribir comedia es un tipo de personaje muy interesante. Eres el protagonista, cuéntanos un poquito de tu personaje. Pues mi personaje es Juan Carrasco, que es un político de raza, un político formado en los ayuntamientos, en las calles, diputado por La Rioja y alcalde de Logroño durante mucho tiempo y que ahora es ministro de Agricultura. Y es un político popular, un hombre que quiere el cariño de la gente y un hombre tremendamente mezquino también, muy cruel. Macarena es la jefa de prensa del ministro de Agricultura, Juan Carrasco, y tiene una relación de años con él, o sea, una relación de profesional, me refiero. Se conocieron en Logroño trabajando ya y haciendo allí política y luego cuando él se va a Madrid pues se la lleva, ¿no? Como desde persona de confianza. Y bueno, como es un hombre tan peculiar y tan metegambas, pues esta mujer tiene mucho trabajo. Tiene un trabajo ingente de reconducir situaciones y salvarlo de muchas, de muchas, en fin, no sé cómo decir, meteduras de pata de este ministro, sí. Pues soy la hija de Juan, del político, y se avergüenza mucho de mí y yo le tengo mucha rabia, pero como que le quiero también, es un poco rifirrafo de te odio, te amo, no sé qué, más te odio, como que yo me intento acercar a él, pero no, y se avergüenza de mí, se inventa cosas que ya veréis, pero al final como que los dos somos la misma mierda y nos acabamos entendiendo, aunque sea en el odio y no en el amor. ¿Crees que es necesario hacer comedia de la política o es mejor hacer series de política más realista, como por ejemplo hemos visto El Reino? Yo creo que las dos cosas son totalmente compatibles, creo que es genial que exista El Reino, lo que pasa que claro, mi querencia personal siempre es a buscar como el lado gracioso de las cosas que aparentemente no lo son. A mí lo que me gusta de esta serie es que es una serie que se enmarca en la política, o sea, que están hablando de la ambición de unas pobres gentes que quieren llegar a lo más alto y que están empeñados en conseguirlo y que no se cortan un pelo en su ascensión a los cielos. ¿Has tomado alguna referencia de algún personaje político real o de alguna situación política real para luego la serie, para hacerlo comedia? Pues en realidad pasa un poco lo contrario, que es que las evitábamos sistemáticamente, porque sí que es verdad que como empiezas a escuchar al periódico escribiendo una comedia política, puedes caer en la tentación de alimentarla constantemente de cosas que vas leyendo. Pues como es un personaje adolescente cabreado, pues mi propia adolescencia y la de muchos. Quisimos informarnos sobre más o menos la labor que desempeñan, un poco cómo es el día a día, las agendas o las situaciones en las que se pueden ver los jefes de prensa de los ministros, pero no tengo una persona de carne y hueso de referencia. No, no, porque yo soy muy mezquino y muy ambicioso, entonces no me ha costado nada. No, lo he llevado bien. O sea, era un personaje demasiado cercano a mi realidad. Lo bueno era intentar alejarme un poco del personaje, pero no he podido alejarme. De hecho sigo dentro del personaje. Pues dentro de reparto cómo ha sido la llegada de Esti, que es su primer proyecto profesional que no ha dirigido ella ni nada como actriz. A mí personalmente me pasa una cosa con la que empatizo mucho con Esti, que es que yo no estudié guión tampoco, entonces supongo que en algún momento alguien pudo pensar que yo era un intruso. Entonces, me encanta que haya gente que sin tener una preparación específica, siempre y cuando demuestre que tiene el nivel de hacerlo bien, encuentre sitio en nuestras ficciones. En el caso de Esti en concreto, para mí su manera de llevar el personaje tiene una cosa mágica, que es que notas que no está declamando, que es que no está entonando como una actriz. Entonces, de repente, automáticamente pienso que es en serio, que es de verdad y que esa hija de alguna manera existe. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Te ha costado aprender los guiones? ¿Cómo ha sido todo? Pues yo pensaba que sí, me daba mucha ansiedad como estudiar las frases y todo y pensaba en plan, lo voy a poder hacer bien, me van a echar, no sé qué. Bueno, como todo lo que hago para otros. Pero sí, al final era un poco un rato antes de rodar, te lo leías y ya está. Bueno, y tienes una larga trayectoria en televisión, pero ¿ha supuesto para ti o cuál ha sido el mayor reto que ha supuesto para ti el hacer este papel? Es una comedia, pero tiene un tono, digamos, de mucha seriedad, porque estás hablando de un ambiente ministerial, estás hablando de situaciones donde se mueven cosas muy importantes y entonces tiene gags, pero luego tiene cambios que no tienen nada que ver con los gags, que por momentos se va a otro lugar el tono más dramático, más sórdido, te da pena. Entonces la verosimilitud nos importaba mucho. Nos importaba que fuese verosímil, que fuese creíble, que tú, que el público se creyera que estás en un ministerio, que estás desempeñando esa labor, que la gente se creyera eso al verla, ¿no? Eso era una cosa que a mí me preocupaba, me parecía importante. No, bueno, el reto era entrar como en ese tono, no sé si calificarlo, más moderno, más actual de las series. Hay muchas otras cosas que no valorábamos antes y que de repente son las que gestan el humor. No es tan interesante lo que Juan dice, sino lo que los demás escuchan, o sea, la cara de los demás escuchando. Y has trabajado con Javier Cámara, que tiene una trayectoria larguísima, sobre todo en comedia. ¿Cómo has ido a trabajar con él? Pues es un hada, es un ser de luz y es muy guay. ¿Le has dado algún consejo o algo así? No, 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 me los ha dado ella a mí. O sea, no, Esti es una mujer muy sensible, es una actriz muy... Es una actriz muy veraz, muy natural, es alguien que no tiene filtro. Entonces, es como dirían en Hispanoamérica, una actriz natural. Bueno, ella está estupenda. O sea, ella hace una hija de Juan Carrasco maravillosa. Yo diría que es uno de los descubrimientos de la serie. De hecho, os anticipo que en el capítulo cuarto, ella tiene en concreto una escena dramática, que no tiene ni puñetera gracia, muy triste, donde ella sola con Javier Cámara, que es lo contrario a alguien debutante, es como el actor de mega nivel, le echa un pulso muy curioso, que de hecho en el rodaje nos dejó a todos como muy sorprendidos. ¿Votarías tú a Juan? No. 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 No.